Hubo un error en el número de teléfono de Carlos Valle, culpa mía. El número termina con 0355, y yo había puesto 0365. Si se puede llamar una vez más. Bueno, hoy reconozco mi culpa en esta cuestión, pero bueno, estaba solo en... conduciendo, e incorporamos espacios nuevos justo en el día de hoy. Diana puede ingresar. Bueno, este... Carlos Valle, ¿estás? Sí, estoy acá, te digo. Bueno, discúlpame, la culpa la tuve yo. Puse mal un número para la operadora, y como habitualmente nos marcamos por Google Med, yo y aparte estoy solo y somos dos habitualmente, entonces muchísimas disculpas, Carlos. No, está bien, son detalles. Bueno. Bueno, la idea es que el otro día entrevistamos a Ricardo Caudevilla, que es apoderado de la confederación que vos dirigís o presidís, no sé el cargo exacto que tenés, y, bueno, como conocemos a Eduardo Lavaralistas y otros dirigentes de jubilados y algunos funcionarios de IPS y ANSES, bueno, se nos ocurrió que podríamos hacer un espacio semanal de este tema, para difundir más la problemática de los jubilados. Bueno, primero contanos cuál es la organización que presidís, cómo se llama, cómo está integrada, desde cuándo existe, y después pasamos a la actualidad. Bueno, sí, yo soy el presidente ejecutivo de la confederación general de jubilados, retirados, pensionados de adultos mayores de la República Argentina, y triunvino de la Central de América Latina y el Caribe. En cuanto a cómo estamos, y bueno, hace prácticamente seis años y ocho meses que venimos de una caída pronunciada y prolongada, que no sabemos cuándo va a terminar, porque, sin duda, de acuerdo a cómo se está planteando la economía, no veo salir alguna, al menos para nosotros y para los asalariados, ¿no? Sí, para la mayoría de la población. Sí, sin duda alguna, no veo, no veo, después de haber tenido una calidad de vida muy particular en camino a un estado de bienestar, como ocurrió hasta el 2015, nos hemos encontrado, bueno, con la pérdida de derechos, con la prácticamente, no sé si llegamos al 20% del poder adquisitivo que tuvimos hasta fines del 2015, o sea que la situación es realmente sumamente grave, porque la inmensa mayoría se encuentra por debajo de la línea de indigencia, no de pobreza, así que muy, 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 muy delicada la situación, y te reitero, no vemos, no vemos una salida clara, no se nos tiene en cuenta, que, para colmo, hay un grave problema en materia de falta de aportes previsionales, porque se ha tomado como una norma eximir de una parte importante de los aportes a empresarios, generalmente a los grandes empresarios, a la economía concentrada, que es la que realmente no tiene problemas, sino que tiene una acumulación permanente y por encima de cualquier tipo de ganancia lógica y razonable, ¿no? Bien, este, siguen en pie estructuras creadas por el macrismo como el CUAM, ¿no? Que es un... Sí, bueno, no cabe la menor duda, lo del macrismo fue desastroso, pero desde diciembre de 2019 habíamos cifrado esperanza cierta en que podíamos recuperar parte, por lo menos, en forma paulatina, pero resulta que nos da la impresión de que hay una negativa, hay una negación de parte del presidente de gobernar. Nos hemos encontrado prácticamente con dos años y ocho meses en que se niega a gobernar indiscutiblemente, que no toma las medidas de fondo, ni con la justicia, ni con la ley de medios, ni con el problema de ANSES y del fondo de garantías, que prácticamente lo han saqueado desde la llegada de Máquina al Poder, no sé qué lo habíamos logrado imponer tal vez el mejor sistema previsional no de América Latina y de Caribe, del mundo, del mundo. El FIPA es un sistema muy sólido y el Fondo de garantías, inclusive, que lo logramos en común, respaldando y opinando con Cristina Fernández y con Amado Vudú, que fue el puntal nuestro, ya que tuvimos serios enfrentamientos anteriormente al paso de Vudú por la dirección ejecutiva de ANSES, no nos llama la atención lo que está ocurriendo en el sentido de que era la idea que exponía permanentemente Maza en materia previsional. Tuvimos grandes enfrentamientos en virtud de esa situación. Él quería establecer una línea que determinara que todos los jubilados iban a cobrar lo mismo, pero equiparándose abajo, haciendo pedazos de la pirámide previsional. Y, bueno, en cierto modo lo han logrado, ¿no?, tanto Macri como el actual gobierno, al cual pertenecemos, pero no pertenecemos, diría alguien, ¿no? Sería bueno aclarar, porque mucha gente no tiene idea, que el Fondo de garantías de sustentabilidad se constituyó sobre la base de las inversiones que hacían las AFJP y luego al desaparecer con esos fondos se constituyó el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que era una cosa que estaba contemplado como una especie de fondo anticíclico para mantener el valor de la jubilación y garantizar los pagos, ¿no? Efectivamente. No solo el valor, sino permitir la continuidad del sistema, de manera tal de que teníamos la certeza de que quienes nos sucedieran biológicamente iban a poder jubilarse. porque en realidad el sistema jubilatorio en la Argentina funcionó bastante bien durante todas las épocas en relación con lo que ocurría en otros países. Nosotros, la primera ley previsional, la 43-49, es del año 1904. Después, en el periodo en que estuvo Perón en... ¿Cómo? ¿De los jubilados? ¿Era para... Era para... ... y algo más. Sí, sí, para un sector. Después, cuando vino Perón, bueno, eso se multiplicó y bueno, de una cantidad de derechos y de conquistas que lamentablemente la fuimos perdiendo en virtud de los gobiernos, los malos gobiernos civiles, los golpes de Estado, los gobiernos militares, o sea, toda esa irregularidad nos llevó a una situación grave en el 2001, 2002, incluso 2003, este... hasta que encaró la reforma, yo diría que produjo una revolución, Néstor Kirchner, porque este... por... por sobre la... el consejo, el asesoramiento y la voluntad de algunos economistas, él tomó medidas decididas que cambiaron la historia en la Argentina, no tenemos la menor duda de eso, ¿no? Y bueno, y después, este... Cristina logró la opinión mía que en 100 años de vida desde diligencia del voto universal, ha sido la presidenta más relevante y ha sido el momento en que hubo mayores logros en materia de seguridad social de toda la historia de Argentina. Este... así que nos duele más... Sí... Sin perjuicio... Carlos, sin perjuicio de que comparto eso que decís de Cristina y Néstor, este... pero lo que habría que recuperar los aportes patronales al nivel histórico o al menos sin perjuicio de a poco. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda porque personajes como Alzo Varay, Cavallo y bueno, el caso de Menem que hay una discusión ahora porque Pablo Moyano cuestionó a una de las funcionarias por ser Menemista y Andrés Rodríguez este... le dijo que nos quedamos todos Menemistas en el 90 y él sabe que no es así porque nos retiramos en ese momento y estaba como asesor con el calde de la CGT y nos retiramos de la CGT con Ubaldini con Moyano y con un grupo impresionante de dirigentes de primer nivel como Víctor Regenaro y otros que estaban en aquel momento. O sea que nosotros nos opusimos a la entrega del patrimonio nacional y sabíamos que sin duda alguna el menemismo era otra cosa. Pero bueno lamentablemente fueron años muy difíciles y la prueba está que estuvimos durante todo ese gobierno de 10 años más una parte de Alfonsín y luego prácticamente hasta el 2004 o 2005 en los últimos años tuvimos un pequeño aumento pero durante muchísimos años se estuvo cobrando 150 145 pesos más 5 pesos que aportaba PAMI lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene poca memoria y al tener poca memoria yo creo que nos perjudica se perjudica y nos perjudica políticamente socialmente ¿no? por eso es que hay que estar encima y hay que estar reiterando temas y hay que tratar de salir con la verdad la única realidad adelante en virtud de que 400 medios en todo el país que están mintiendo permanentemente y lavando el cerebro de la gente ¿no? Claro este no una cosa importante para mí es no hablar tanto de beneficiarios con respecto a los jubilados sino que los jubilados son trabajadores no aparte de eso si el tema beneficiario que pasa con PAMI también en el caso de PAMI son asociados y la obra social no es estatal sino que es una obra social privada se ha apoderado el gobierno hace 50 años y prácticamente han venido interviniéndola permanentemente en forma ilegítima e irregular e irregular y este y no se cumplió casi nunca la ley 19 0 que fue la de creación de la obra social donde se determinaba que sobre 11 directores tenía que haber 7 en representación de los jubilados de las 7 regiones del país este así que lamentablemente y siguen en esa tesitura porque prácticamente no quieren normalizar lamentablemente aunque sea gente que está dentro del sector donde uno opera políticamente pero es difícil es difícil hacerles entender dar un golpe de timón ¿eh? es difícil dar un golpe de timón y volver a lo que tendría que haber sido desde el principio sin ninguna duda sin ninguna duda este y lo grave de esto es sí no este hoy la vamos a tener que terminar acá te vuelvo a repetir las disculpas y si podés dentro de un par de semanas hablamos en el tiempo con más tiempo y empezamos este puntualmente perfecto como no bueno yo te mando un abrazo y y un saludo a a la audiencia ¿no? que estimo debe ser importante porque no solo por el programa sino por Radio Reverde también ¿no? este que tiene su estamos de estar a la ciudad del nombre sí sí abrazo bueno abrazo grande bueno este es un saludo